En primer término, saludarlo a Aníbal, en nombre tuyo Aníbal, a todos los integrantes de la SADEN, hay muchos amigos a los cuales quiero y valoro muchísimo, no sólo porque estén hoy acá, no sólo porque sean parte fundamental de la Feria del Libro, sino porque a pesar de todos, no se resignan a dejar de seguir escribiendo. Y ese es el motor que nosotros queremos imitar a ustedes. Frente a las adversidades, siempre se propone seguir poniendo a través de sus letras lo que piensan y que nos permiten a través de ese hecho fantástico que bien definía vos, Aníbal, de construir la personalidad a una ciudad como Posadas, es construir nuestra propia historia. Así que agradecerte vos, Aníbal, a vos, Sofía, felicitarte por el desafío de conducir el espacio de los jóvenes, agradecer también a las escritoras en voz alta, que también son una parte fundamental de esta historia que venimos escribiendo, y valga la redundancia. Hacer un reconocimiento especial a Matías, que está ahí, porque se lo he dicho varias veces, si no tenemos los espacios de donde poder comercializar lo que se produce literariamente, es muy difícil. Valorar siempre, cada vez que podemos hacer estos ejemplos, a Las Palmas, que han sido casi como el emblema nuestro en este proceso de las librerías en nuestra ciudad. Pero sin lugar a dudas, Matías y tantos otros, también han dado una vuelta a tuerca que nos permiten hoy que muchísimos posadeños se reencuentren con los libros en algo que Matías, Aníbal, hacía referencia a este nuevo tiempo. Hoy para nosotros es un gran orgullo presentar la segunda feria del libro de la ciudad de Posadas. Lo hice en la aclaración, en la presentación anterior, la primera no era la primera porque se hicieron ferias anteriores, y hay que valorar a quienes lo hicieron. Ahora, ¿por qué decimos la segunda? Porque el desafío es que haya una tercera, una cuarta, una quinta, y que así como este año vamos a conmemorar el 50 aniversario del Festival del Litoral, en algún momento podamos ser parte del 50 aniversario de esta feria del libro, que tuvo varias anteriores, pero ojalá el año pasado sea la primera de las 50 que conmemoremos dentro de 48 años. Y espero que estemos todos. Decirle que esta feria del libro, como la anterior, es una apuesta que hacemos entendiendo la importancia que la ciudad de Posadas, capital de la provincia de Misiones, con 320.000 habitantes, no podía no tener una feria del libro. Era una injusticia hacia nuestra propia historia, hacia nuestra propia cultura, hacia nuestra propia idiosincrasia, no tener una feria del libro. Por eso, esta feria del libro, que la estamos construyendo en un momento difícil, recién Aníbal decía que las ferias, algunas, se habían suspendido por momentos de crisis. Y este es un momento de crisis. Y podríamos haberla suspendido. Pero la decisión política está, y espero que siga estando, en sostenerla. Las ferias del libro no son gastos, son inversiones que hacemos para seguir construyendo nuestra propia historia como posadeños. Por eso lo hacemos, y es que queremos invitar a todos que nos acompañen. La feria va a arrancar el 3 al 6 de octubre, en la Costanera. Recién decía Sol, y quiero felicitar el trabajo de Sol, a Tatiana, que también anda por ahí, y a todo el equipo de la Secretaría de Educación, porque son los que vienen empujando esta feria del libro en momentos difíciles, donde convocar a artistas a nivel nacional no es sencillo, pero la verdad que ellos vienen gestionando desde aquel momento con la decisión de que esta feria del libro sea importante. No solo por las figuras que nos pueden acompañar a nivel nacional, sino porque también va a haber una importante presentación de autores misioneros. Y esa presentación de autores misioneros está acompañada también con un trabajo que vienen desarrollando ellos, con distintas escuelas y distintos espacios que van a estar acompañando a cada una de las presentaciones. Pero no solo queremos que vayan los que nosotros ya estamos invitando, sino que estamos haciendo esta conferencia para que entre el 6, del 3 al 6 de octubre, todos los posadeños nos acompañen. Entre las 8 y las 21 horas, entre el jueves y viernes, el sábado vamos a estar entre las 15 horas y las 22, y el domingo también, para que los posadeños que transitan nuestro cuarto tramo a la Costanera vayan y se acercan y puedan disfrutar algo que es un placer, que es poder estar escuchando a aquel que escribió en el papel lo que siente o lo que quiere transmitir a través de la lectura. Que nosotros después vivimos nuestra propia experiencia frente a cada escrito, frente a cada libro, pero sin lugar a dudas es un momento único poder estar compartiendo con los autores que van a estar ahí. Van a haber muchas actividades, va a haber un espacio gastronómico, pero sobre todo, vuelvo a insistir, de esta feria, el libro vuelvo a ratificar que la ciudad de Posadas, capital de la provincia de Misiones, no está dispuesto a dejar pasar los grandes escritores que tenemos y no estamos dispuestos a no ser parte de la construcción de nuestra personalidad, como decía Aníbal, y nuestra personalidad se construye a través de los libros también. Así que a todos, invitarlos, agradecerle como intendente de la ciudad de Posadas a todas las ADEN, a todas las escritoras en voz alta, agradecer a vos y a todas las editoriales que también siguen apostando a no bajar los brazos. Son momentos difíciles, vi un libro ahí que me gusta mucho, que sé que genera nuevas expectativas para la Argentina que se viene, y esa expectativa tiene que acompañarse por buenas decisiones, pero sobre todo, por una ciudad que reconozca y valore a sus propios escritores. Así que, están todos invitados, del 3 al 6 de octubre, en el cuarto tramo de La Costanera, segunda feria del libro de la ciudad de Posadas, disfrutemos y valoremos esto que es muy nuestro país. Como siempre, un gusto poder participar de este lanzamiento que viene a ser la segunda edición, una decisión política que nosotros festejamos mucho el año pasado, desde las ADEN, desde la Sociedad de Escritores, ya que, como siempre decimos, es un espacio sumamente necesario en la ciudad de Posadas, el abrir el escenario, la oportunidad a los escritores de poder exponer sus obras. El escritor, por lo general, es un ser muy individual, muchas veces hace su trabajo en forma solitaria, y me cuesta mucho exponer la obra, publicitar o difundir lo que es el libro. Y la feria del libro es una de las pocas ocasiones donde el escritor tiene la oportunidad de vivir una verdadera fiesta de la cultura. En este caso, esta segunda edición, para nosotros, significa mucho, porque, primero que nada, da la idea de la continuidad, una promesa que el intendente había hecho el año pasado, y, bueno, que se está cumpliendo, el hecho de dar continuidad a un evento cultural es sumamente importante, porque uno de los tropiezos más importantes en el ámbito cultural es la falta de la constancia, es difícil mantener en el tiempo eventos culturales, por diferentes circunstancias, casi siempre es por falta de presupuesto, de ánimo, de motivación, una serie de factores que se abunan, pero cuesta mucho mantener el tiempo. Y cuando una idea se mantiene, nosotros realmente lo celebramos. Y cuando se trata de una feria del libro, aún más, porque el libro, como todos sabemos, es un elemento fundamental en nuestra sociedad. A veces, la importancia que le damos al libro no es de la dimensión que debería ser. Tengamos en cuenta que en un libro está nuestra formación, está nuestra personalidad, está la educación, que es la base de la sociedad. Si no hay educación, de nada sirve construir una sociedad tecnológica o industrial si no ponemos la base educacional necesaria. Y la formación viene a partir del libro. Hoy por hoy el libro ha pasado de la parte física, está un poco pasando de la parte digital. Son procesos, son transferencias a veces necesarias en la cuestión tecnológica, tiene que ver con esto de la evolución de la informática. Pero realmente estamos contentos de que podamos celebrar una fiesta de la cultura nuevamente aquí en la ciudad de Posadas. Mis felicitaciones, en forma personal, también de parte de la SADEN. Como ustedes saben, la Sociedad de Escritores es una institución sin fines de lucro y que tiene más de 30 años en la provincia. Es la única institución literaria que tiene personalidad jurídica acá en la provincia. Bueno, y han pasado referentes muy importantes en la literatura. Acá está Raúl Novo, Rosita Calasalvo, que fue presidente también, junto con Raúl. También, bueno, Olga Zamboni, que fue miembro de la Comisión Directiva. Miembros fundacionales de la SADEN que nosotros atesoramos como escritores realmente muy representativos de nuestra literatura. A nivel nacional, Leopoldo Lugones fue el fundador en Buenos Aires, junto con Horacio Quiroga, lo que también nos da realmente un orgullo enorme de que personas como Jorge Luis Borges o Enrique Vance o Valdomeno Fernández Moreno hayan participado en la primera Comisión Directiva de SADEN. Bueno, realmente, simplemente reiterar este agradecimiento, si se quiere, a una decisión que ha tenido el Intendente Joaquín Lozada y que además ha sabido y ha querido mantener el tiempo.